¡Rubo 5! Aquí el regalo de flores, te dice la primavera llegó Yo contigo y sin nudo, donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que él por algo me hace recordar Quizá el ángel me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente, nada más